¡No, dude, no! ¡Ah, ese gato ya está listo para la foto! ¡Ah! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Cobra, gato! ¡What are you going to do? ¡Ja, ja, ja! ¡That guy is fucked up, man! ¡Oh, shit! Salude a la cámara! ¡What is it, cabra! Salvo a gato! ¿Qué pasa? Yo voy con la culebra... Yo voy con la culebra, pero...